El caso es que los niveles de inseguridad van en aumento, sobre todo en aquello que tiene que ver con delitos de alto impacto. La pugna que hoy tenemos entre bandas rivales que se están confrontando por el control de la plaza. Le quiero presentar números que corresponden al año pasado. Voy contigo, Aldo Hernández. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto de saludarte. A inicios de este año, el Observatorio Ciudadano IGABIM hizo públicas las cifras de inseguridad que se vivió en Puebla durante 2018. ¿Cuáles son los números rojos y a qué delitos se enfocan? Te lo presento a continuación. La ola de delitos que azotaron a Puebla a lo largo de 2018 colocaron al Estado en posiciones críticas de inseguridad comparado con otras entidades de la República. Así lo determina las estadísticas emitidas por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, IGABIM, en su reporte anual de incidencia de delitos de alto impacto. La realidad es que el Estado en general no goza de cabal seguridad. No tenemos un entorno armónico, no tenemos un entorno pacífico. Podemos advertir que en los distintos municipios del Estado de Puebla también es reincidente y es reiterativa la conducta violenta. El informe de IGABIM detalla que en el Estado hubo 2.204 robos a casa habitación, que fueron reportados e investigados por la autoridad. El 19.28% fueron con violencia. Ciudadanos como Don Eulogio y su familia están preocupados porque han sido víctimas de la delincuencia. En el edificio hemos tenido incidentes a donde se han robado tanques de gas, bicicletas y eso que según se rambo. Estamos preocupados, incluso ya nos pusimos de acuerdo todos los vecinos y pues estar más al pendiente de cuidarnos tanto como uno y el otro. Durante el 2018 incrementó de forma preocupante el robo de vehículos en todo el Estado de Puebla, año en el que se iniciaron 13.000 carpetas de investigación por este delito. Puebla es la tercera ciudad con más incidencia delictiva en este caso y aumentó 22.5% en comparación con 2017. Daniela es estudiante universitaria y a consecuencia de los constantes ataques a mujeres como ella, ha visto limitada su libertad. 32 casos fueron documentados el año pasado. A mí sí me da miedo andar en la calle porque uno como mujer corre más peligro como prevención. He tomado no salir con cosas de valor y por ejemplo yo he prevenido vestiendo más holgado mi ropa y mirar a todos lados. Por ejemplo hay veces que veo que ya es noche entonces tomo la decisión de ya no salir. El reporte también señala a las regiones del Valle Cerdán, Mixteca, Sierra Norte, Valle de Atlixco y Matamoros como las cuatro que superaron la tasa estatal de homicidios dolosos en 2018. A nivel nacional, Puebla ocupó el segundo lugar en robo a transportista, séptimo en robo a negocio y el quinto puesto en violación. Me parece que la pérdida de valores en la sociedad viene definitivamente a influir en demasía para que ya no te detengas al momento de cometer una conducta ilícita. El tema de familia es el único antídoto para salvar y para poder corregir tanta fractura social que tenemos. Ahí lo tiene usted, los datos sobre delincuencia del año pasado.